¿Qué es la ley de la liberación dominicana? Pero resulta que justamente los diputados de la oposición se fueron antes y no votaron. ¿Qué pasó ahí? Buenas tardes, bienvenido diputado. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Claro, estoy en la mejor disposición de contestar todas las inquietudes que surjan producto de las decisiones que se tomen en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. En lo que concierne a la responsabilidad del día de ayer, nosotros, la Comisión Coordinadora que se reunió el día anterior, el lunes, para tratar la agenda que íbamos a conocer en esta semana, teníamos contemplado que el proyecto de ley que convoca la Asamblea Revisora iba a ser el jueves. Sin embargo, el PRM se preparó para convocar todos sus diputados y en esa convocatoria, naturalmente, tenía la convicción de que en la sesión del día de ayer, martes, iba a someter una modificación de agenda para incluir el tema de la aprobación que había llegado al Senado, que había sido aprobado de manera urgente, a los fines de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley, que es un proyecto de ley regular, que no requiere mayoría calificada, para que la Asamblea Nacional se constituyera en Asamblea Revisora. En ese aspecto, nuestro partido, hablo de mi partido, el PLD, había hecho una propuesta, había tomado una decisión con relación al tema, que entendíamos que la propuesta de reforma constitucional era y sigue siendo intrascendente. No vemos razones suficientes como para que la ciudadanía se involucre en una modificación de la Constitución, que no sea provocar la percepción favorable de una ciudadanía, a los fines de que se entienda que el gobierno requiere, el Poder Ejecutivo está buscando el aplauso con medidas de austeridad, reducción de la Cámara, en fin, cosas que el pueblo quiere oír para, de una manera u otra, tener mérito suficiente como para introducir el proyecto de ley de reforma fiscal, que ese es realmente el que afecta. Entonces, como los cuatro puntos que el presidente plantea para la reforma constitucional y lo que nos importaba a nosotros el objeto, entendíamos que... Recuerda eso a la audiencia, los cuatro puntos. Bueno, el número uno tiene que ver con el ministerio. Ahora mismo el ministerio, el procurador general... ¿El ministerio de justicia? No, el procurador general fiscal, el procurador de la República, es un decreto del presidente. Tanto Miriam como lo demás son decretos presidenciales que se nombran con lapicero y se quita con lapicero. En el momento que el presidente decide, el presidente plantea que para provocar un ministerio independiente requeriría que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que decida, si ni siquiera es interna, si una persona se presenta... A sometimiento al Poder Ejecutivo, dice. A sometimiento, pero no terna, no... No una persona. Una persona. Lo conoce el Consejo Nacional de la Magistratura que está decididamente favorable al Poder Ejecutivo, porque casi todos los integrantes son gente cercana al Poder Ejecutivo, y es el Consejo Nacional de la Magistratura quien nombra. Ahora no sería el presidente, sino el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esta persona tendría la oportunidad de durar dos años, se nombra por dos años, en vez del presidente, el Consejo. A los dos años, si yo no me siento cómodo, vuelve a lo mismo y el Consejo no va a lo mismo. Ese es un tema. El otro tema es la unificación de las elecciones. O sea, el proyecto general que era el doctor Francisco Peña Gómez, para provocar el liderazgo local que se fortalezca. Ahora mismo, ¿qué quiere el pueblo? El pueblo quiere, bueno, que hay elecciones todos los años. Primeramente, eran elecciones juntas, como se pretende ahora. Luego no dimos cuenta que las elecciones unificadas, tanto lo que tiene que ver presidentes, senadores, diputados, regidores y alcaldes, se generaba una especie de involucramiento de la candidatura presidencial y arrastraba a las demás candidaturas. Se entendió que eso no era favorable y José Francisco Peñego me entendía, y yo lo entiendo, que la mejor forma de crear un liderazgo local y la mejor forma de evaluar un gobierno, si lo hiciste bien, voto por tu candidato, si lo hiciste mal, un poco te castigo. A raíz de la crisis. A raíz de la crisis, correcto. Entonces, se cambió eso. Se dijo que la República Dominicana vivía en elecciones permanentes. Terminaba la presidencial y al otro día nos involucraba la municipal. Debilidad de la Junta. Entonces, se cambió. Al cambiar, lo que se hizo fue diferirla 45 días, 3 meses, como la tenemos ahora, que inicialmente se elige los alcaldes, los directores y los regidores, y luego un tiempo de 3 meses se elige presidente. Esa diferencia de ninguna manera permite el hecho de la independencia total de las candidaturas. Ahora, la propuesta del presidente es unificar las elecciones de nuevo, como la teníamos en ese segundo tema. El otro tema que tiene que ver con la reducción de la Cámara de Diputados, inicialmente de 190, eliminado de 53, llevar 20 diputados nacionales, no sé para qué. Eso usted considera que es un fallo, ¿verdad? De los 20 diputados nacionales. Los dos son fallos. Los tres son fallos. ¿Incluso las posibilidades de unificar? Para mí, sí. El partido, como PLD, yo soy miembro del Comité Político, todavía no hemos tomado una decisión como organización. Si mañana cambian, lo que yo concibo, bueno, yo me adapto a lo que decía el partido. Hasta ahora, el partido no ha decidido. Mañana tenemos una reunión, y en esa reunión probablemente decidamos cómo abordar los temas. Pero los tres temas que he dicho, de una manera u otra, son simpáticos, se reduce la Cámara de Diputados, unifica las elecciones, que el pueblo lo quiere, y de una manera u otra se crea, entre comillas, el Ministerio Independiente. Tres. La otra parte es hacer la modificación constitucional más difícil. O sea, petrificar, entre comillas, petrificar la Constitución, lo que quiere decir que si un presidente electo dura sus ocho años y le gusta el cargo y quiere modificarla, ponérsela un poquito más difícil. Que en vez de una, dos, tres, tres partes, será tres cuartas partes. Eso pudiera ser bueno en el aspecto que ahora se produce una ola favorable al gobierno, tiene 146 diputados, 29 senadores, y ese tipo de eventos no se repite con frecuencia. Es muy difícil lograr que un partido de gobierno logre 75%, ahora mismo tiene 77% de la matrícula de los legisladores, somos 222, ellos tienen 75%. Ese evento no se produce con frecuencia. Pocas veces. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo con todo esto? Limitando, impidiendo que generaciones futuras, por ejemplo, de mis hijos, mis nietos, pudieran entender que en ese momento lo que debe imperar es tal o cual cosa, no se puede modificar la Constitución porque ya la ola que llevó a Luis y a todos sus legisladores a ser electos no lo tienen a su disposición. Por lo tanto, esos cuatro elementos, que son las razones de la modificación constitucional, la reunión de ayer en la Cámara de Diputados, nosotros hicimos estos planteamientos. Y al hacer estos planteamientos, digo con mucha propiedad, el partido de gobierno, el PRM, se burló de la oposición. Haga, digan ustedes lo que ustedes quieran, hagan ustedes lo que ustedes quieran, porque al final nosotros tenemos nuestro voto. Pero en lo de ayer parecía como que era un asunto más de forma, pero por supuesto en esa aprobación de ayer, que no es a la Constitución, para que la gente entienda muy bien, porque ahora es cuando se va a reunir en esa asamblea revisora, es que van a concluir todo para hacer la discusión de esos cuatro puntos a que usted refiere. Y ahí sí que aparenta que no estarían todos de acuerdo. O sea, esa salida quizás fue un poco la antesala de lo que sería después la discusión de los cuatro temas más ampliamente. Claro, definitivamente. Esto es un anticipo de lo que va a pasar en la Asamblea Nacional, en la cual, de manera también muy cuestionable, el Poder Ejecutivo, no hablo del partido, no hablo del PRM, el Poder Ejecutivo convoca a sus legisladores en el Palacio Nacional. Ni siquiera son capaces de guardar las españolas. No, es una intromisión entre los poderes. Claro que sí. Convocar a los legisladores en el Palacio. Yo pude aplaudir si Paliza, o sea, Ignacio Paliza y la alcaldesa Carolina convocan a sus legisladores en el local del PRM para tratar asuntos políticos de sus partidos. Sin embargo, son convocados al Palacio Nacional, donde se hacen los cheques, donde se generan todo ese tipo de privilegios, para decirles, miren, lo que nosotros enviamos, te iba a aprobarse tal y cual, lo enviamos. Al final no pasó. Y cuidado al que después lo amara eso. Perdón, 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 déjame explicarte. Mírame los ojos. Claro que al final no pasó eso. O eso era lo que se quería. No, al final. Se mandó cuatro para que cayeran dos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasa? Que un grupo, un considerable de diputados del PRM, entendía y entendió que lo que le estaba exigiendo el presidente de la República con reducir en 53 diputados la matrícula de la Cámara de Diputados, era demasiado exagerado. Como que minaba el carácter representativo de los diputados electos. Además que no tienen razón de ser. Somos 190, ya con una tradición de 190, 190 oficinas, 190 corules. Y reducirlo implica 900 millones en cuatro años. 900 millones en cuatro años. Los 53 diputados. ¿Y cuánto es la publicidad que tienen? Entonces, cuando tú administras 9 mil millones de publicidad, voy más lejos. Los senadores reciben un millón de pesos todos los meses, el famoso barrilito. Un millón. Entonces, son 32, son 32. Y no es un porcentaje por electores. Antonio Marte son 600. Voy. Y no es un porcentaje por electores. Bien, pero tú lo promedias. Mírame los ojos. Tú lo promedias. Uno más, uno menos. Ok. Porque en la provincia de Domingo es mucho más. 30 millones de barrilitos. Ponle 30 millones. Multiplícalo por 12, son 360. Si fuera por 10, fuera 300. Y pudiera ser 360 millones en un año. Multiplícalo por cuatro. Si fuera 300, fuera 1.200. 1.300 millones en el barrilito solamente. Y el cofrecito que ya en lo formal no se entrega, pero que sí se entrega. Eso no se cuantificaría también. El cofrecito, el cofrecito. Bien, ¿qué le da? ¿Cuál es el cofrecito que recibimos los diputados? El cofrecito que recibimos los diputados básicamente está estipulado exactamente en la parte del personal que tienen los diputados. Yo tengo cuatro empleados. Cuatro empleados que es el asistente, la secretaria, el mensajero y el chofer. O sea, los diputados no reciben un monto específico mensual. Con la bichuela con... Bien, yo soy muy transparente. Claro. Yo soy muy transparente. Los diputados recibimos el cheque. Les puedo decir cuánto recibimos. 320.000 pesos. El cheque. Es el sueldo de un diputado. Y ya. 320.000 pesos recibimos. Dos exoneraciones. Yo quiero que la quiten. Claro que sí. Pero todos los leyes, hasta lo del Parlacén. Mira, pero eso, hasta lo del Parlacén. Que el deseo mío es que se quite. ¿Y qué más? Recibimos en diciembre, en diciembre, sueldo 12, el sueldo 13 y el 14, puede ser, como otras instituciones. Claro. Punto. Estoy hablando con propiedad. Sí, sí, claro. Lo que en otras instituciones, que no tienen compromiso con ningún nivel de representación. ¿Te digo cuántas instituciones? 16, sueldo. Algunas. ¿Te digo cuántas? Ajá. Vete a la superintendencia de Banco, vete al Banco de Reserva. ¿En serio? Vete al Banco Central. Pero mírame. Yo quiero un empleo ahí. Vete, vete al Banco Central, a superintendencia de Banco, a superintendencia de valores. ¿Y qué responsabilidad tienen ellos con el pueblo? Ninguno. Un decreto. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Yo sé, ponderlo. Que a las 3 de la mañana me llaman. Gustavo, mira. Se murió fulano. Me quitaron el motor en una redada, a lo mejor haciendo un delivery. Me quitaron el motor en una redada. Gustavo, mira. Se le cogió un policía con eso, de que yo tenía la música alta, y me llevó el vehículo. Y yo tengo que levantarme a esa hora a ir a un destacamento a exigir el cumplimiento de la ley. Explícame. ¿Cuántos decibeles tenía de música? No, no. No tenía música. Y las muertes, las muertes se producen. Y un gerente, un intendente, superintendencia de Banco, ¿los llaman? No. Le piden, lamentablemente, le piden una pinta de sangre. No. Le piden una caja de puertos. No. Ah, que los diputados no estamos para eso. Claro que no estamos para eso. Y el nivel de solidaridad que implica el gesto de la representación, de solidaridad. Y la reciprocidad también de esa misma población que lo llevó a usted ahí. Pero, perfecto. Pero puedo yo ser inmune a una persona, por ejemplo, que acaba de morir, y está, por ejemplo, en la Plaza de la Salud, y lo trancan, lo ponen en una cadena, porque hasta que no pague 80 mil pesos que debe, no se lo suelta. Preso, muerto. Estoy hablando muerto y preso. Muerto y preso. ¿Por qué? Porque es una factura, yo he pagado 88 mil pesos en la Plaza Central, porque no le quieren entregar el cadáver. Y yo digo, bueno, vamos a dejar el cadáver ahí, se lo coman, se lo coman, pero la familia no quiere. Gustavo, el día de ayer, en dos lecturas consecutivas, al igual que en el Senado el viernes, se aprobó el proyecto ya de ley, que será promulgado inevitablemente por el Poder Ejecutivo, y el presidente Alfredo Pacheco señalaba que probablemente el próximo lunes estarían en Asamblea Revisora. De ser así, en los tiempos procesales de estas dinámicas, ¿tendremos constitución cuándo? Bueno, por el pereble y mismo lunes. No va a guardar ni la forma. ¿Cuál es el plazo, diputado? Tiene 15 días. Que inmediatamente se abra. La Asamblea Nacional no debe cerrar hasta que termine. Diputado, ¿y sobre el transitorio o del transitorio? ¿Qué opinión le merece? Es que le están poniendo a Danilo. Es que una manera simpática del presidente Luis Abinader de limitarse a sí mismo, cuando está limitado. Dice, bueno, yo me voy a limitar, pero el presidente Danilo ya no necesita transitorio, porque el transitorio era para, en su momento, que él aspiró a reelegirse. Y yo digo, me voy a reelegir, me voy a reelegir, pero yo planteo este párrafo de que solamente no puedo aspirar fuera de esta aspiración del 2016. O sea, si yo gano o pierdo, yo no puedo volver a ese candidato. Y eso dice el transitorio. Pero inmediatamente pasó eso. Que se le olvidó al presidente, por cierto. A Danilo. Pero eso no se usó, no hubo reforma constitucional. No se pudo. Bueno, bueno, bueno. Uno puede decir, bueno, no se pudo, se pudo, no se pudo. En los hechos no se dio. El efecto fue que no se hizo. No se pudo. Bueno, bueno, no se pudo, no se hizo. Al efecto, ¿cuál fue el hecho? No se produjo. A punta de cañón. Pero, 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 a lo que sea, a punta de lapicero, a punta. Pero tú tienes que jugar los hechos. Y el hecho es que no se produjo. No se produjo, perfecto. En el cual, mírame los ojos, yo nunca estuve de acuerdo con intentos. Yo particularmente no estuve de acuerdo con intentos. Porque tú dices, bueno, hay intentos. Sí hay intentos. Claro que hubo intentos. Pero no había el consenso. No había, dentro del mismo partido no había consenso. Entonces, sobre esa parte, es un tema pasado que no se ejecutó. Pero entonces, ¿podría Danilo ser candidato o no con una nueva constitución? No. Sin un transitorio del transitorio. No, no. Porque ese transitorio muere. Danilo ya no. Danilo ya. En la nueva constitución, Danilo no podrá ser candidato. ¿Cómo que no? Porque fue presidente de ocho años y nunca más. No. Pero la constitución se modificó y dice que si se modifica es una nueva constitución. Pero si se modifica, queda con el ocho años y nunca más modificar la posteridad. Pero en Derecho hay una máxima que dice que lo que abunda no daña. Un transitorio es transitorio. Pero vamos a seguir conversando con Gustavo porque tenemos otros temas que tratar de, diputado. Claro que sí, que tenemos otros temas, otros temitas ahí. Pero vamos a hacer una pausita obligada, ¿no? Nos culminamos, ¿colminamos esta parte? No, no vamos a la pausa. Sí, nos vamos a culminar con el diputado. Diputado, a propósito de ese tema, para que no se nos vaya. Y en el caso de Leonel Fernández, entonces, que hay muchos juristas y diputados también que están diciendo que en ese transitorio, el transitorio, querían ver si agarran a Leonel Fernández Rojo y lo agarran también. Leonel y Pauli son dos príncipes. Ellos pueden elegirse todo lo que yo quiera. Ellos no están... Dos tiros en la recámara. Ellos no están involucrados en las reformas que se han hecho para prohibir que un presidente, básicamente, en ejercicio, pueda durar, pueda elegirse cuatro a cuatro años, un periodo más y nunca más. No cae, porque cuando se ha hecho, ya ellos no han estado en el ejercicio. No se ha saludado usted con... Diputado, mire, diputado, no queremos nosotros terminar esta entrevista, porque hay una situación bastante complicada al interno de su partido, ya no con el diputado, sino con el dirigente, miembro importante de esa organización, después de la expulsión, esta semana, de un prominente dirigente, el señor Amarante Barretti, después, posteriormente, la renuncia de unos alcaldes en la comunidad de Moca y otros. ¿Hacia dónde va el PLD con esta situación? ¿Cómo usted lo visualiza, subvergido también en su congreso? ¿Cómo usted lo analiza en este momento? Es el ejercicio del día a día de las políticas, de los partidos, la reacomodación de fuerzas, el hecho de que se irrespete el derecho democrático de respetar los acuerdos, que se respete el derecho a la minoría, en fin. Siento que no ha habido de parte de... Somos un organismo, por ejemplo, ahorita yo decía, yo tengo una convicción personal, pero si mañana después de la reunión me dicen que esto es diferente, yo cambio de opinión. Entonces, en algunos casos, algunos compañeros no han tenido quizás ese valor de que una propuesta de ellos haya sido derrotada y darse por responsable, que la mayoría decide, toma la decisión de los organismos. Y en el caso del compañero Carlos Marante Baré, siento que él venía acusando unas inconformidades por el hecho de que su propuesta en un momento determinado no habían gozado la mayoría de su organismo. Y se sentía quizás un poco molesto. ¿Cuáles eran las propuestas de él? Porque públicamente lo que había dicho es que en aquella famosa rueda de prensa era que tomaba la palabra al todavía presidente del partido, Danilo Medina, que en algún momento había dicho que para dar paso a la reestructuración de la dirección y demás, él podía dejar la presidencia para facilitar. Y entonces dijo, le tomamos la palabra. Fuera de ahí, no conocemos entonces cuál era la otra situación. Al final no sabemos por qué fue expulsado de esa forma Amarante Baré. Bien, lo que la Comisión de Disciplina del Partido ha establecido, que el compañero Carlos Marante, respetando la decisión de su organismo, hace una especie de, pudiéramos yo decir, de sonsacamiento, a los fines de que quizás desconozcan decisiones que se han tomado por los organismos. Y quizás lo más delicado es que sus inquietudes no hayan podido ser manejadas en los organismos a los cuales él pertenecía. Y cuando tú no discutes los temas en tu organismo y recurres fuera de lo mismo, ya tú estás de una forma u otra violando métodos partidarios. Siento que habrán compañeros que saldrán. Esa es la vida. Estamos preparados para ello y qué bueno que sea ahora. O sea, yo no estoy de acuerdo que salgan. Yo soy de los que creo que se pudo un poquito consensuar, mitigar la diferencia, pero la acción se tomó y el mundo tiene que seguir. O sea, siento que es lamentable que haya pasado todo esto, pero el PLE seguirá. El PLE seguirá y ahora mismo te confieso... Y otros clientes importantes no podrían seguir. Pero fíjate qué pasa, pero fíjate qué pasa. Ya hay, aspirando al presidente de la República a ser candidato del PLD, hay cuatro o cinco en el PLD. Lo que quiere decir que ellos tienen muchas esperanzas y expectativas en el partido. Aspirando al comité político, somos unos 130 que queremos ir al comité político. Aspirando al comité central, hay cientos de compañeros a nivel nacional queriendo ser parte del comité central. Por lo tanto, ven en el partido una esperanza de resurgimiento. Porque yo pienso que lo peor que no podía pasar, pasó. Bueno, pues muchísimas gracias al diputado Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, por conversar con nosotros esta tarde. De verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!